Quiero escuchar la opinión de Mario Herrera sobre el conflicto que ahora se ha armado entre Pedro Casals y el staff de Esto No Es Radio. Hoy es lo que te voy a decir. Si ese conflicto sigue escalando, voy a terminar por creer que no se trató de un experimento social. Lo me explico. Que el experimento social fue básicamente para ver qué tan idiotas somos nosotros. No por un tema de demostrar que la violencia no tiene género, etc. Pero ¿cuál es tu lectura de este tema? Mira, tú sabes que a raíz de ese video yo te voy a dar mi lectura y mi parecer y por qué. Para ser muy preciso porque hay muchas versiones. Primero el video se hizo viral y mucha gente empezaron a burlarse de Pedro Casals porque la mujer lo estaba golpeando. Otro grupo empezó a hacer causa común con Casals diciendo que es de abuso de género, ¿verdad? Que las cosas son diferentes porque fue a un hombre que si hubiese sido al revés, que Casals le estuviera dando esos golpes a ella, ya él estuviera preso. Lo cual es cierto. Sí, ella no está presa porque es una mujer. Entonces, ¿qué sucede? El tema del perfil de Casals, el cuarto bate, el macho alfa, ¿verdad? El más guapo que es él como el perfil que le ha vendido. Empezaron a cuestionarlo y a burlarse de eso a nivel de redes sociales. Lo cual me parece algo contradictorio porque en efecto sí preserva su imagen de hombre, digamos, porque lo que hizo fue simplemente que aguantó estoicamente, no perdió el temple y no provocó una situación en la cual en efecto él sí no tuviese forma de salir. O sea, que esa crítica o burla es totalmente estúpida. Sí, una estupidez porque imagínate que él, si era ella que estaba manejando, que él se defendiera y chocara, si él se apella, se apella, tan en medio de la... O sea, si él no seguía, como tú dices, así mismo, tranquilo, estoico, soportando todo eso, podía repercutir en cosas peores el incidente. Sin embargo, empezaron las teorías a decir, ahorita viene Casals, ahorita viene Casals a decir que es un experimento social que fue una checha, ¿verdad? Preparado, un montaje para él cuidar su imagen de macho alfa, de que no fue mamita y que lo sonaba, ¿verdad? Empezaron los que querían buscar su sonido y su view, dando su versión y opinando y criticando a Casals por eso. O sea, efectivamente, Casals hizo un video diciendo que esto fue un video grabado, que fue un experimento social y tal. Personalmente, yo no le creo. ¿No le crees? No, para mí no fue un video, eso no es cierto. Lo que está diciendo Casals, Casals por la razón que él entiende, está... Y que se le respeta. Sí, yo le respeto totalmente. Bien, perfecto. Él está manejando eso, que no quiere que se maneje hacia afuera, protegiéndola a ella. Cuando mira a él, siente culpable, se siente que él se merecía eso que ella estaba haciendo. Por cualquier razón que ella interpreta entre ellos como pareja, ¿no? Pero lo cierto para mí es que realmente efectivamente el inconveniente pasó, que ella lo agredió y que él le está tapando eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? La gente que empezaron a apoyar a Casals en el hecho de que, bueno, fue verdad, la mujer lo golpeó, ¿verdad? Lo trajo, lo maltrató, físicamente lo agredió. Y Casals se resistió porque él sabe, Casals, que tiene todo a depender. Después de 15 jalones, 70 pescosas que ella le dio, si él le da un solo pescozón a ella defendiéndose... Y la hace así. Ya, él tuviera problemas y él sabía eso. Él es abogado. Entonces, evidentemente, para mí, él no sabía que lo estaban grabando. Dice él, a mí nadie me va a creer. Por más que ella me golpee a mí, si yo le doy, voy para la chirona. ¿Por qué yo no le creo que fue grabado? Un experimento social. Sí, yo no le creo. Porque todo el que hace ese tipo de cosas, y más con el expertise que tiene Casals, porque si lo graba un Juan de los Balotes, si lo hace un Juan de los Balotes, podría creerse. Pero una persona como Casals, que trabaja con Alofoque, que tiene un staff grandísimo, que sabe cómo se maneja eso, hubiese hecho algún tipo de trabajo backstage. O sea, hubiese grabado antes de subiendo un video, tuviera imágenes en la guagua, en la preparación. Tuviera algo para mostrar que valide que en verdad fue un experimento social. Inclusive, hasta ya habría salido la esposa diciendo, no sé, besito, abrazo con él. No, mira, eso fue una checha. Y eso no ha pasado. Solamente ha salido él a decir eso. Entonces, ahí, por más vueltas que tú le busques, no cuadra de que él haya preparado eso. Ese video fue improvisado, fue una gente que vio lo que estaba dando un golpe, lo grabó y se hizo viral. Pero, ¿qué viene aquí y acontece con el conveniente que hay ahora, que es el que yo veo? Y para mí es el más relevante aquí. Porque ya lo de la agresión física entre hombre y mujer, o mujer y hombre, todo el mundo sabe lo que hay, que no es lo mismo que si es un hombre tuviera precio. Y la mujer, por ser mujer, porque es la víctima en lo general, no tiene la misma connotación. Es el problema que tiene Casals con su equipo de trabajo. En esto no es radio. ¿Por qué? Porque esta gente de esto no es radio tienen, e incluyo a todos, a mí me ha sorprendido lo de Johnny. Porque Johnny siempre es la más, habría sido, el perfil que le conozco, la más solidaria en estos temas, que no se prestaría a cosas, tú me entiendes, tan irresponsables. Y me ha sorprendido un poquito la actitud de ella. ¿Por qué? Porque ellos, aparentemente el mismo día que pasó lo que pasó, no necesariamente el mismo día que se hizo viral, sino cuando pasó, Casals llegó al estudio, él llegó con unos retones, le hicieron una chercha, un bullying, te dijeron unos golpes y se cayó, y hasta él mismo estaba relajando con eso. ¿Qué pasa? Después que sale el video viral, evidentemente ese día, él venía de ser agredido físicamente por su pareja. Entonces, inclusive soy la luna, se pronunció por Twitter, él dijo, señores, ahí estaban las amigas, compañeras de trabajo, burlándose de un hombre que estaba siendo agredido físicamente, que tiene la connotación de ser un hombre agredido por una mujer. El doble problema, el problema psicológico, el problema social, el problema de la agresión física y el problema del patriarcado, que se burla del hombre que es abusado físicamente por una mujer. Entonces, ellas que lo hicieron... Patriarcado ni patriarcado. Ellas que lo hicieron en chanza, no sabiendo que era verdad, dice Soyla, sí, pero por lo menos entonces ahora que saben qué pasó, pidan unas disculpas públicas, por lo menos. Y eso sería, no solamente noble de su parte, sino solidario con su compañero que está siendo víctima de agresión. Entonces, ellas lo que se despachan es atacando agresivamente a Casals. ¿Por qué? Porque Casals, al desmentir que no fue una agresión, sino que era una chelcha, cosa que yo no le creo, te repito. Pero todo y todo ello oponerse a una, primero buscando view, curándose, burlándose. ¿Sabe qué? En varios de los programas yo lo foqué. Y tomaron ese tema de Casals, que era la tendencia, y empezaron a hacer mofas y chelchas contra Casals. Y curándose, y curándose, y curándose, y curándose. Yo dije, conchale, eso evidencia más, eso pareciera que ellos están pichando el juego a Casals de que es una chelcha. ¿Por qué? Porque solamente yo, como amigo tuyo y compañero de trabajo, ¿verdad? Empiezo a burlarme de una situación que te pasó a ti, de agresión así, con tu pareja, solamente si yo sé que eso es una chanza, que te lo preparaste, ¿verdad? Entonces ahí yo, ahí yo decía, concha, yo puse en duda de que fuera verdad y que pareciera que era una chanza. Pero al ello destaparse ahora, todos en contra de Casals, diciendo que no, que es mentira, que eso a él le dieron golpe de verdad, que él llegó con el monotón en la cara, y que usted lo que está diciendo es eso ahora, para si no queda a nosotros todo lo que nos solidarizamos contigo, porque te agredieron, como unos estúpidos y como unos idiotos, incluyendo a Johnny. Johnny le dijo públicamente, en el espacio de turno de radio, le dijo a Casals, que ella no va a poner su credibilidad en juego por eso, que ella es una, que tiene un perfil en los medios, y que eso no es verdad, que a él lo agredieron, y que él no puede venir a decir ahora que eso es mentira. Todos ellos se pusieron a uno, él, Tolentino, ¿por qué lo hicieron? Se pusieron a uno con la versión de Santiago. Interesante. Que es el jefe. Tú me entiendes, o sea, entonces, esa posición de ellos, la primera posición de ellos, de seguir burlándose de la situación de Casals, lo que apuntaba es que era verdad, que era un experimento social, porque eso es la única justificación que tiene, de que un grupo de personas, compañeros, que deberían ser solidarios, empiecen a seguir burlándose de una situación tan fea como que está pasando su compañero. Bueno, ellos saben que hay una Chelsea que están sacando provecho mediático, como se dice, ¿verdad? Pero, cuando Santiago viene y es indigna, porque entonces se dio cuenta, no, pero espérate, porque Casals, lo que está diciendo con el video, es que nosotros... En falla, falla media. Sí, lo que está diciendo con el video es, con ese video, es que nosotros los que reaccionamos, porque Andaluz lo le encuentra a la mujer, somos parte del estereotipo que le está atacando con ese experimento social. Somos unos estúpidos que en vez de apoyar... Pero yo creo que hay un doble quillo, como se dice en buen dominicano, porque también tú puedes estar seguro que a Santiago Matías no le agradó para nada que él dijera eso en falla, en la otra plataforma. Pon eso ahí también, claro, ponlo ahí también. Pero que ahí hubo un fallo de coordinación de estrategia, porque el hecho de que Casals saliera con eso, y todo el mundo no, un número infinito de personas, o sea, indefinido de personas, empezaron a burlarse de Casals por los golpes que le dieron, incluyendo al equipo de Alofocas Radio Media, y del mismo Estono Radio, y el community manager de ellos empezaron a burlarse de Casals, buscando los videos, porque esa era la tendencia, Casals era la tendencia, y todo el mundo curándose, empezaron a hacer los memes, inclusive, le pusieron la bandera de Rusia a la esposa de Casals, y a Casals la bandera de Ucrania, ¿me entiendes? Dicen que estaban precociando Rusia a Ucrania. Entonces, ellos empiezan a burlarse, ¿me entiendes? Entonces, si eso fuera un experimento social de verdad, lo que critica ese experimento social de Casals, de primera instancia, miren cómo lo toma la sociedad, cuando una mujer era un hombre, se burlan, el hombre es una mamita, ¿me entiendes? Porque la mujer le dio unos golpes, ¿por qué? Porque yo no reaccioné como un macho, devolviéndole los golpes. Entonces, al Casals decir eso, o sea, salir a decir eso, que es un experimento social, y que todos son parte del estereotipado, y que tienen doble moral, al sancionar y hablar en contra de la violencia de género, pero cuando es una mujer o un hombre, burlarse del hombre, dicen, pero ustedes lo que se burlan del hombre, cuando la mujer lo agrede, son los que están incentivando que el hombre la mate. Mira, me parece muy interesante, ya para cerrar, muy interesante lo que planteas, de que la versión todos a una, de Ramón Tolentino, Joni Estrella, Gaby de Sangles, Ariel Santana, en contra de Pedro Casals, se da después que Santiago Matías, emite su línea editorial. Y lo segundo, te repito. Desmintiendo a Casals, porque Casals, con ese video, si fuera un experimento social, los encasilla a todos, incluyendo a Santiago y el equipo completo, como parte del estereotipo que incentiva al hombre a que golpea a la mujer, y él no le conviene. Pero oye, pero oye, no, 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 eso también va muy bien, pero óyeme, no dejes de lado, no fue tan solo por eso, fue un asunto de ego lo que llevó a Santiago Matías a los foques a responderle de esa manera a Pedro Casals. Oye bien. Pues claro, porque hizo el anuncio en otra plataforma. Oye, lo que estoy diciendo, también mete eso ahí. ¿Dónde se cae el show? ¡Gracias!